Me presento, soy José Luis Santisteban Yauce de quinto grado C, de la institución educativa Inca Garcilaso de la Vega. El nombre del video se llama Renovamos el arte de reciclaje para un futuro mejor. Ahí le presento la iglesia de San Pedro de Morrope, que por ello representa a donde vivo yo. Por mi avenida México siempre hacen limpieza por las mañanas y se encuentra siempre limpio. Aquí realicé un afiche cuyo título es cuidar el medio ambiente es parte de nuestro futuro. Materiales que usé de mi escultura, busqué una botella pequeña, un pedazo de cartón, temperas, lápiz, borrador para hacer los moldes, tijera y una pistola de silicona. Y obtuve un avión hecho de los materiales que utilicé. Siempre es bueno reciclar para que ya no haya tanta contaminación y así poder cuidar el medio ambiente.